Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Él es el que nos levanta. Ahora quiero invitar a los que trajeron sus chicos, allá está la profe, le pueden pasar al aula. Si le quieren acompañar, luego papi, mami, a sus chicos para que vayan junto a la profe, así para que tomen confianza y después le dejan y vienen a escuchar la palabra. Le dejamos que queden aquí porque es hermoso que te vean cantarle al Señor, que te vean adorarle al Señor, porque lo que somos es en lo que nuestros hijos se van a reproducir. Créeme que si te ven bailar o cantar músicas seculares que estimulan deseos engañosos, créeme que ellos van a ser muy fácilmente también estimulados por su naturaleza caída hacia esos deseos. Pero si vos le instruís en lo que es justo y eso incluye también tu manera de alegrarte, tu fiesta, tu forma de ser, ¿verdad? Porque ¿quién quiere estar amargado? Miren, hermanos, con mucho respeto lo voy a decir, con mucho respeto lo voy a decir, nadie me tome ofensa, es mi raíz también como familia y tal vez como cultura acá y vuelvo a decir no quiero ofender a nadie. Pero cuando nos íbamos al peregrinaje, ¿verdad?, que hoy se está haciendo, era lo más aburrido que podía haber, era cansador, le llevaban a niños y no había nada. Y después vuelvo a decir no quiero ofender a nadie. Cuando de más grande nos fuimos, y no estoy diciendo que todos hagan de esta forma. Cuando ya fuimos un poco más grandes, jóvenes, y podíamos de repente acceder a bebidas alcohólicas, nos íbamos tomando y ahí sí que teníamos más risa, ¿verdad? Hay mucho simbolismo dentro de eso. Solamente yo quiero observar un aspecto, de que es una práctica que una forma de religión que se presenta como cristianismo pide a un pueblo, a un pueblo que mayoritariamente no se le ve vivir como Jesús. De eso se trata la prédica de hoy, permanecer en Cristo. Y permanecer es tan amplio, hermanos. Hermanos, si los cimientos de este templo, de este salón, se moviesen de su lugar, todo esto caería, sería grande la pérdida económica y también la vida humana. Hay veces que tenemos que permanecer de una manera a pesar de nuestras fuerzas, a pesar del cansancio, a pesar de nuestras emociones. Ahora, por ejemplo, estoy un poco cansado ya físicamente, mentalmente, muchas cosas, ¿verdad? Tal vez mi cuerpo nomás también puede estar acostumbrado o no estoy orando como debo orar, pero les abro un poquito mi corazón y ya me quiero ir de vacaciones, ¿verdad? Y yo pienso, yo siempre llego así fin de año y yo ya quiero cargar combustible en el vehículo y me quiero mandar a mudar así donde haya agua y me viene la memoria así cuando salto así con mi hija, así vienen las olas y salto ahí, ¿verdad? Y me puede tener horas allá, ahora están un poco más grandes ya, pero horas me pueden tener ahí, ¿verdad? Y no se van a cansar nunca. Después yo ya me agoto y me quiero ir a sentar y me voy a sentarme, ¿verdad? Y soy el peor papá del mundo. Todo el tiempo que me esforcé ahí para que ella juegue, se divierta y no sirvió de nada porque quiere continuar. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque en verdad Dios está ahí en medio de nuestras tristezas, pero también en medio de nuestras alegrías. Y si por algún motivo parece como que no la estamos pasando bien, parece que es el peor papá del mundo. Y así nos quejamos de una manera infantil. Así como mi hija una vez, también así ella tenía su helado. Invítame, mi amor, le compré un helado bien grande luego porque mi idea lo era tomar con ella. Y no me quería invitar. Pero mi amor, ¿quién te compró el helado? Y vos, papá. Y bueno, mira, tengo más plata, ¿verdad? Que te puedo comprar más, ¿verdad? Y sí, invítame para otro lado. No, porque se me va a terminar, mi amor. No podía ya comprender que si se termina igual yo le puedo volver a comprar, ¿verdad? Que justamente yo soy la fuente de su provisión, que le estoy diciendo amor. Y así muchas veces estamos también en las cosas del Señor y no permanecemos en Él a causa de nuestra bendición. ¿Recuerdan la parábola de la cena? Mira, le decían excusándose al que venía a invitarlo. Mira, compré dos yuntas, o sea, una yunta de bueyes, tengo que probarlo. Compré un terreno, una heredad. Disculpame, me voy a casar. No eran cosas malas. No eran decir, disculpame, déjame vivir mi vida, quiero ya farregar con los perros, quiero emborracharme, quiero embriagarme, quiero robar, quiero... No. Eran cosas buenas. Pero que terminaban postergando una decisión en su corazón en relación a su postura para con Dios, de permanecer verdaderamente en Él. Y son cuestiones sutiles. Entonces, miren, nosotros los cristianos, por ejemplo, así, porque sí, yo no le voy a... No sé, no le voy a decir nada, no me voy a afarrear. Y de repente esta noche levantamos que alguna chica y no se va a enterar mi esposa Luz Marina ni la tuya. No, no vamos a hacer. Que va a decir, ¿qué te pasa, pastor? Estás loco. Eso es pecado. Se llama adulterio. Vas a destruir tu familia, toda tu historia, todo lo que sos como hombre, tu ministerio. ¿Quién se vaya a escuchar de más el siguiente miércoles, verdad? Eso yo no le voy a decir. ¿Por qué? Porque lo entendemos, pecado. Pero aquellas cosas buenas que no son pecado, sí te pueden también, te pueden hacer tropezar del Señor. ¿Qué le hizo tropezar a Judas? ¿Que el Señor le haya puesto como tesorero? ¿O su amor al dinero? El amor al dinero es a raíz de todos los males, dice la palabra. No dice el dinero. El dinero no es el problema. Habíamos dicho antes de levantar la ofrenda, que nuestros recursos pueden servir para ganar alma. La bendición que todo el mundo quiere escuchar de repente sobre su vida es, Amado, amada, quiero que prosperes en todo y que tengas salud. Así como prospera tu alma. ¿Saben en qué contexto eso le escribe Juan en la tercera carta a Gallo? En el contexto de que Gallo era un facilitador para la predicación de la verdad. ¿En qué sentido? Él hospedaba a los predicadores, a la gente que llevaba el mensaje en su casa. Él utilizaba sus recursos. Y aparece una bendición que antes de ser expresada, el apóstol dice una y otra vez, Amado, 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 quiero que seas bendecido, prosperado en todo. Decirle al que está a tu lado, las cosas. Decirle por favor, no seas tímido. Las cosas no son el problema. Del corazón salen los problemas. Hoy vamos a evaluar dónde está tu corazón. Porque de ahí vienen los pleitos y viene toda forma de rencilla y viene toda manifestación de maldad, dice la Biblia. Pero también del corazón dice que tienen que salir tesoros viejos y tesoros nuevos en favor de los que nos rodean. Es lo que dice la Biblia. Yo, hermano, nadie, nadie quiere pasar necesidad. La Biblia dice que no ha visto, el salmista dice ahí, justo desamparado, ni a su descendencia que mendí el pan. Porque las personas que se esfuerzan en el Señor salen adelante. Pero, mi hermano querido, créeme que estar en Cristo es mucho más que tener un salón así tan confortable. El poder estar bien vestido, el poder estar bien alimentado, tener la comodidad que hoy tenemos es mucho, mucho más. Podemos estar pasando necesidad, pues puede ser que haya gente, o puede estar gente pasando necesidad en relación al confort que a nosotros nos toca, nos toca tener. Pero esa gente puede estar mucho más firme en el Señor. Leía así la historia del cristianismo y en un momento dado se sucedía emperador tras emperador y las persecuciones y, bueno, los testimonios de los mártires hasta que se levanta. Uno que no persigue a la iglesia y saben qué dice ahí, la narrativa histórica dice, y la iglesia sufrió divisiones. En medio de lo que parece, ah, Dios nos está bendiciendo, ya no hay más persecución. Juan capítulo 15. Jesús dice que Él es la vid verdadera. Voy a leer el versículo 4 primeramente. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Decí conmigo, permaneced en Cristo. Ese es mi llamado. Sí, Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, dice el Señor. Ahí en el versículo 1 dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Hermanos, ¿y cuántos simbolismos podemos ver a través de la vid? ¿Verdad? Porque de ahí procede el vino y sabemos que cuando uno, cuando uno bebe, ¿verdad? Tiene esos momentos de alegría. En este contexto donde nosotros, esto es una pequeña enseñanza nada más que voy a dar. En este contexto donde nosotros nos movemos, donde literalmente llamamos a lo bueno o malo y a lo malo o bueno, donde hay toda forma de práctica, de conductas, de pecado en medio de nuestras canciones y el estilo de vida que tenemos en busca de las alegrías o las fiestas, nuestros festejos, no conviene literalmente ni que arrimes tu boca al alcohol. No conviene. Nuestra carne está enseñada desde la más temprana edad a tender hacia la disolución, hacia las cosas que no convienen, a que te desinhibas, pero hacia el error. Israel, sin embargo, era un pueblo que desde temprano, la ley, 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 es otra estructura. Ellos danzaban música para el Señor. Y cuando se embriagaban, ellos se alegraban en una estructura mental como para el Señor. Pero viene el espíritu del Señor a morar después de que Cristo fue sacrificado. Dios envía otro maestro, otro paracleto, otro consolador, dice la palabra, para que literalmente esté con nosotros todos los días y nos enseñe a permanecer en la verdad. Y que esa tiene que ser nuestra embriaguez, lo que tome el control de nuestras vidas, lo que nos dé la alegría. No os embriagueis con vino, más bien embriáguense del Espíritu Santo, dice la Carta a los Gálatas. Yo soy la vid verdadera, hermano, hermana, varón de Dios. Dios, te es lícito alegrarte con tu club de fútbol. Pero no te conviene que esté ahí tu alegría más que en el Señor. No te conviene, no te va a edificar. Y es cuestión de tiempo en una humanidad que tiende hacia el error, sin estar siendo edificado en la verdad, para que trastradilles, porque no caigas de tu posición de victoria, en la cual nosotros mismos osadamente nos llamamos más que vencedores. Una posición que el Señor nos regaló. Un don que se nos fue entregado en la cruz del Calvario. Por medio de alguien que sufrió por nosotros. Nada más y nada menos, nuestra fuente de alegría. Jesucristo, la vid verdadera. Que permanezcamos en Cristo es una obra absolutamente de Dios. En las líneas de la soberanía divina, que cuando lo entendés te humilla en adoración, en la profundidad de tu entendimiento, de poder comprender de que Dios te miró con agrado, más allá de tu bajeza. Como decía María. Porque dice la palabra, y mi Padre es el labrador. Él está vigilando sobre su palabra como cual semilla para que produzca el fruto que debes de producir en tu vida. Y eso es permanecer firme en Jesucristo, como tu Señor y tu Salvador. Entonces continúa diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Es un juicio. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Es un juicio de beneficio. Para que lleve más. También es nuestra decisión permanecer en el Señor. No va a ser fácil. La Biblia advierte de que no va a ser fácil. Pero que no va a haber gratificación que se le pueda comparar a la expectativa que puedes tener de alegría en la vida. Nunca vas a poder tener algo similar a momentos donde fuiste golpeado por las pruebas de la vida en relación a tu fe y permaneciste. Ese gozo de poder entender de que está ahí el Espíritu Santo sosteniéndote en medio de tu decisión es algo que no se le puede comparar a nada ni a nadie. Literalmente, por eso el Señor dice que ni siquiera padres, madres, esposas, hijos nada puede estar en primer lugar o antes que Él en nuestras vidas. Continúo. Estar o permanecer en el Señor como dije es tener fruto. El versículo 5 lo voy a volver a leer. Ya me salteé ahí el 4 porque ya lo habíamos leído. Dice, yo soy la vid, vuelvo a decir al Señor, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Está diciendo carácter. Permanecer en Cristo es carácter. Lo vamos a describir de una manera un poco más práctica, pero vamos a seguir avanzando en este sentido de llevar mucho fruto. Y dice otra vez y recalca, separados de mí nada podéis hacer. Y no es una exageración, ahí no encontramos una hipérbole. Como cuando dice todo el mundo va detrás de Él en relación a Jesús. No iba todo el mundo, se refería a una gran cantidad de gente que se estaba convirtiendo. Pero acá es absolutamente una afirmación que encierra una verdad. de que separados de Él simplemente nada podéis hacer. Y continúa la explicación de esto en el versículo siguiente. En el versículo 6 dice y el que en mí no permanece será echado. Juicio. Fuera como pámpano. Yo sé lo que esto representa, hermano. Cuando hay un juicio, te encierran, no puedes hacer nada, te esposan y te llevan a un lugar que en verdad no querés ir. Será echado fuera como pámpano. Se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Acá está siendo una explicación de lo que es el juicio de Dios. Pero decir por la fe, yo creo en Jesús, esa no será mi historia. En serio, hermanos, tenemos que hablarlo por la fe. Mira, vuelvo a decirlo, tenemos que hablarlo por la fe. Pero ahora vamos a evaluarnos si estamos en una genuina fe. Porque muchas personas piensan que porque se van caminando kilómetros hayan el favor de Dios y la Biblia, hermanos, no enseña eso. Hasta alguna vez se quisiese que enseñe eso para que de repente no estén perdiendo su tiempo y haciendo un sacrificio que en verdad no le va a reituar en ningún beneficio espiritual en el día del juicio final. lo único que te abre puerta delante de Dios es que permanezcas en Él y permanecer en Él es llevar fruto. Un carácter que se le parece al carácter modelado por Jesús en las Sagradas Escrituras. Yo por lo menos he cambiado mucho como varón en lo que implica ser un hombre. Pero, hermanos, no le llego ni por el talón al Señor Jesús. Sigo en el proceso, sigo esforzándome. Estoy anotando cosas ahora para a fin de año cuando nos sentemos en familia pedir perdón a mis hijas, proponernos como familia no hacerlo más. Sigo en el proceso, hermanos. Sin lugar a dudas llevo fruto. Pero, hermanos, ahí también dice cuando dice lo limpiará otra traducción dice lo podará. Literalmente el Señor saca lo que no produce y es hermoso porque te sentís en su agenda. Te sentís importante que estás en sus planes. Pero si te deja nomás así crecer como un yuyo a la Bartola sin que te sientas parte de él aún en medio de su disciplina, repito, aún en medio de su disciplina, no, 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 no. Hay una percepción en tu alma de que sos hijo. Dios no te puede ver extraviándote sin que él te corrija, sin que su espíritu si en verdad mora en vos te exhorte y te invite al arrepentimiento por medio de llanto, de dolor, de un verdadero compungir de tu alma cuando te entendés que le ofendiste primeramente a él y que dañaste a la gente y hasta te dañaste a vos mismo. Y hay un hermoso proceso ahí cuando entendemos de que estar en Cristo es tener fruto y que ese fruto le glorifica al Señor. Versículo 7 Estar en el Señor es también tener la delicia no solamente de entender que Dios se comunica con nosotros sino que nosotros también nos comunicamos con Él. ¿A qué me refiero? Respuestas a tus peticiones. Fíjense, versículo 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis y os será y os será os será hecho. ¿Verdad? Juan lo dice también de esta forma en la primera carta que escribe en el capítulo 5 versículo 14 dice tenemos esta confianza en Él que si pedimos algo conforme a su voluntad se refiere oraciones conforme a la Biblia oraciones conforme a la palabra tenés que tener en tu corazón la certeza de que Él las oye y que las ejecutará. Y eso enriquece la vida del creyente. Una de las cosas que más enriquece y fortalece la vida del creyente son las oraciones que vienen con respuesta. También así vamos a anotar nombres de gente al menos ese es mi plan ¿verdad? Y orar todo el año que viene de personas que sabemos que están a nuestro alrededor que sus vidas no están en Cristo se están perdiendo y vos le hablas así a las personas y toman ofensa parece como que vos te sentís que tu religión es superior es una jactancia hermanos no están en Cristo y lo vamos a leer porque estoy haciendo mención a un punto que todavía no estamos llegando pero estoy haciendo mención a una vida de pecado si tiene una religión se va un día de la semana pero después el resto de la semana no es estar en Cristo entonces permanecer en Cristo también es tener una vida de oraciones bíblicas donde el Señor responde y te fortaleces en medio de las respuestas que Él que Él trae sobre tu corazón hay algo que le hace cantar al creyente que son las respuestas ¿verdad? cuando cuando viene la respuesta sobre tu vida y vuestra vez en memoria y comenzás a cantar y las letras de las canciones se le parece a tu experiencia que tenés con Él donde oraste y donde Él te respondió con su favor cantás de otra manera y necesitamos tener esta experiencia también de estar en la vid de permanecer en Jesús de pedir las cosas y que sean hechas por medio de Él también porque no la carta a los Efesios dice por medio de Él y a través de nosotros como su iglesia permanecer en Él y acá vengo a lo que ya anticipé un poquitito es obedecer sus mandatos fíjense lo que dice el versículo 9 como mi Padre me ha amado así también yo he amado permanecer en mi amor ¿de qué manera? el agor es decir mamá si dame la prueba del amor y alguna vez le dice vamos a tener relaciones sexuales no eso no es prueba del amor eso se llama fornicación está queriendo romper tu regalo de bodas está queriendo mancillar el día de tu luna de miel te está queriendo hacer un gran perjuicio hoy en día está todo tan tan torcido tan perverso en la antigüedad el antiguo testamento podía decir y la doncella dará luz porque decir una jovencita era decir al menos el pueblo hebreo era decir igual a una mujer que no ha tenido relaciones sexuales hoy las jovencillas salen y hermanos estamos entre gente adulta y estoy utilizando términos que a nadie le va a ofender ni tampoco golpear la inocencia de los niños que todavía quedaron en el salón pero dicen vamos a salir a levantar hombres hermanos así es pero después tienen religión y pueden tener crucifijo o imágenes de alguna virgen de algún lugar ahí y no tiene nada que ver con la palabra de Dios como nosotros verdaderamente permanecemos en el amor de Dios versículo 10 si guardan mis mandamientos no es difícil verá de entenderlo no es difícil de entenderlo pero sí de cumplirlo si lo querés hacer en tu carne pero pegado a la vid es natural es natural como solemos decir así como es natural que una planta de naranjo de naranjas verdad es natural tiene que producir eso mientras nosotros combatimos con nuestra naturaleza caída es natural nuestro deseo por los mandamientos de Dios porque comprendemos que ellos son beneficios no son lastres no son cargas pesadas no son la amargura no son aguarte el vino sino todo lo contrario son la delicia son tu lugar de protección el área las líneas de la Biblia es el área donde Dios promete prosperarte si guardas mis mandamientos entonces permaneceréis en mi amor dice el Señor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor ejemplo nos dio estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido pregúntale un poco a donde el que está a tu lado que es lo que más te gusta hacer que te produce mayor gozo pregúntale pero no me digas si le he pensado y después de esa pregunta que te tiró el que está a tu lado sé sincero contigo mismo gira en torno a Dios eso lo vas a poder presentar delante de su trono en aquel día mira un poco Señor esto era lo que más me gustaba hacer aquí yo me movía te lo presento aquí estoy entrando en tu presencia hoy te lo presento Señor así yo me esforcé en la salvación que me diste por medio de Cristo Jesús cuidado de llegar con las manos vacías gente no estoy diciendo de perderte porque tu salvación es por la fe de lo que Jesús hizo en la cruz pero si somos hechuras suyas para buenas obras que Él las tiene establecidas de antemano para que las transitemos te emociona saberlas te emociona vivirlas mucha gente dice no me siento amado no me siento amada por Dios Dios no me escucha no estás viviendo en los mandamientos te estás secando como un pámpano que se desgajó la delicia está en estar pegado a Él y eso simplemente quiere decir ser como Él este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo ser como Él le di sígueme cobrador de impuestos dos veces tres veces maldito por el pueblo israel traidor a sus con nacionales sometido al imperio romano en perjuicio de sus hermanos sígueme ¿saben qué le estaba diciendo? serás como yo Pedro Juan ahí en las embarcaciones sígueme serás como yo ¿no te das esa adrenalina hermano hermana ¿qué es lo que podés aspirar más en esta vida? decime ser presidente multimillonario que ser como Jesús no hay una aspiración más gloriosa que podés tener en la vida que querer parecerle a aquel que te llamó pero va a ser muy difícil que puedas comprender esto si la Biblia no entra por tus ojos no invade tu corazón y renueva tu entendimiento es literalmente imposible hermano hay un poder que Dios estableció que se tiene que desarrollar en favor de nosotros y la forma que ese poder se desarrolla en favor de nosotros es por medio del conocimiento de la verdad en el evangelio de Juan ustedes lo pueden lo pueden encontrar una vez más ahí en el capítulo 8 creo que en el 32 o el 33 decía conoceréis la verdad de memoria lo saben ¿verdad? y la verdad os hará libre y en ese contexto una vez más dice seréis mis discípulos si guardáis mi palabra permanecer en Jesús es ser discípulo ser discípulo es ser un genuino alumno un genuino alumno es alguien que en verdad se interesa por la enseñanza del maestro y la lleva sobre su corazón como quien ata un collar de piedras preciosas un collar de alto valor no es una enseñanza mano no viniste a la iglesia a escucharme a mí por amor a Cristo está siendo expuesta la palabra de Dios hemos orado para que sea el Espíritu Santo el que esté trayendo convicción sobre tu corazón de que sos de él por él y en él separado de él nada podría ser todo lo contrario vas a armar muchos perjuicios es lo más probable y no estoy siendo mala onda simplemente estoy siendo consecuente con lo que he podido constatar por mi naturaleza caída y también por lo que puedo ver día a día en medio de la gente Juan 831 les leí hace rato entonces Jesús decía a sus discípulos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mis palabras verdaderamente sois mis discípulos o cual es la parte de la Biblia que ya llegó a tu corazón y la estás viviendo sos discípulo del Señor cual es una parte de la Biblia que ya llegó sobre tu entendimiento pero no dejas que repose en tu corazón porque no la obedeces no sos su discípulo entienden que es muy fácil gloriosamente fácil para que no entremos en confusión en la parte armática a mí me cuesta mucho saben por qué me cuesta mucho porque dice no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo y soy rencoroso quiero que pague de alguna manera quiero que me venga a pedir perdón soy el hombre soy el proveedor tengo que ser primero por más que no me equivoque en proveer y decir disculpame no podemos dormir así pero me cuesta pero soy o no su discípulo ¿cómo voy a saber si soy o no? ¿cómo me muevo? ¿qué estoy haciendo con esos versículos? ¿crees que son espada para avanzar y conquistar? ¿por qué no la usamos? ¿por qué no la usamos? primeramente para conquistar nuestro carácter me encanta ese proverbio que dice el señor todopoderoso a través de su palabra dice tiene más valor un hombre que se enseñorea de su espíritu que un general que conquista ciudades permanecer en Cristo es tener una confirmación de que sos de él de que sos en él y que estás reconciliado con el cielo con el padre con el trono del todopoderoso que te adopta es una sensación hermano que afecta tu alma para cantar convencidamente ¿cómo estás cantando? hermano hermana tenés que cantar tenés que cantar necesitas cantar vas a necesitar cantar mi ejemplo por excelencia tal vez uno de los más lindos que podemos encontrar es cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel hermano y ellos en medio de ese momento donde habían predicado a Jesús habían visto hermano habían visto obras de señales de la predicación genuina la gente era liberada de demonios y estaban en lo más profundo de la cárcel engrillado ahí hermano no me imagino si las cárceles hoy en día son así tan difíciles al menos acá la que tenemos en nuestro país no me imagino lo que habrá sido en ese tiempo con la forma de las construcciones y el sistema de castigo que imperaba ahí cantaron ahí cantaron estar en él es tener una confirmación sobre tu corazón que viene por un impacto sobre tu entendimiento fíjense lo que dice aquí quiero leer con ustedes primera capítulo 1 de la carta a los colosenses voy a leer versículo 21 al 23 y dice y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños no solamente extraños dice el versículo 21 capítulo 1 de la carta a los colosenses no solamente extraños enemigos enemigos en vuestra mente en las ideas los planes los diseños de conquista que tenía esta gente en los cuales si en verdad te visitó el Espíritu Santo te tenés que encontrar vos porque también yo me encuentro allí enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora dice la palabra de Dios os ha reconciliado ¿verdad que cuando vos tenés algún problema especialmente cuando estamos casados podemos entender esto a menos si tenemos medianamente un poquito de comunicación en medio de la relación y se sucede un enojo y en medio de ese enojo se ponen la situación sobre la mesa como quien dice y comenzamos a hacer cuenta y nos pedimos perdón y nos decimos bueno te perdono y me voy no 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 se sintió nada generalmente porque estamos enojados y se siente ese distanciamiento algunas veces hasta en la mente la gente viene vamos a separarnos vamos a y me voy y andate y no es que quieren sino para herir porque no quieren dar su brazo a torcer por el orgullo pero cuando es genuino el perdón no viene más bien abrazos besos hasta las lágrimas y porque no alguna vez hasta crece la familia en esos contextos quiere pasar te siente estáis ahora reconciliado si te perdono pero no te me acerques te va a decir Dios vestido como una novia sin mancha sin arruga sin cosas semejantes sino que fue lavada por su palabra preciosa para él como dice aquella canción que es tomada también de los salmos niña de mis ojos continúa el versículo 22 dice como sucedió esta reconciliación versículo 22 y en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros a vosotros dice santos y sin mancha irreprensible delante de él repito estar en Cristo es sentirse confirmados en la reconciliación es sentirse verdaderamente santificados por Jesús es entender que el pecado es malo y resistirlo y resistirlo ¿para qué? para servirlo a Dios no podemos servir a dos señores quedamos irreprensibles delante de él versículo 23 ¿cómo esto se da? si en verdad permanecéis si en verdad estás fundamentado firme en tu fe es lo que dice la Biblia y sin moveros sin moverte de la esperanza del evangelio que has oído ¿cómo identificamos que somos salvos? simplemente así ¿buscamos vivir de una manera que agrada a Dios? me cuesta no puedo decir otra cosa hermano siento la presencia del Señor y hasta parece que lo necesito confesar me cuesta quiero agradarme a mí mismo ¿qué les puedo decir hermano? discúlpenme si se decepcionan pero en esas ocasiones donde busco agradarme a mí mismo y a pesar de mi humanidad ay hermano algunas veces estoy tan cansado de mi humanidad pero a pesar de mi humanidad hago lo que sé que le va a agradar a Dios que gloriosa recompensa y ¿saben cuándo son las recompensas más gloriosas? cuando nadie se dio cuenta cuando nadie te aplaudió cuando nadie dijo wow wow que hombre de Dios no no cuando nadie se dio cuenta cuando llegas a tu casa y puedes recostarte ahí hermano ahí tu corazón canta en verdad en verdad entendés que estás vivo que sos de Él que estás con Él juntamente crucificado ¿cuántas veces lo hemos dicho? podemos hacer cientos de mensajes de esa porción de Gálatas 2.22 ¿verdad? permanecer no es en Cristo no es fácil pero es el proyecto de vida más glorioso que vas a tener nunca te vas a arrepentir nunca te vas a arrepentir de intentar caminar agradándole a Dios voy a leer ahora algunos pasajes voy a abrir primeramente en ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14 estamos versículo 21 ¿sí? dice y el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama no hace falta ser teólogo repito una vez más para los que no trajeron Biblia el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama dice el Señor y el que me ama será amado por mi Padre esos momentos a solas con Él que Él honra después en público y atiendan y yo lo amaré y me manifestaré a Él me manifestaré a Él cuando nosotros sentimos no va a venir esto para mí esto no va a lo responderme el Señor no no es bíblico tu corazón tu expresión armática está siendo discúlpenme la expresión por favor nadie tome ofensa pero está siendo influenciada por un demonio sí porque pones tus ojos de una de una forma de validad superior en las cosas de los hombres que en las cosas de Dios tenés vida eterna y todo lo que el Señor está permitiendo que pases en esta vida es para que seas formado en tu carácter para que tengas mucho fruto para que el Padre sea glorificado en un hijo en una hija suyos genuinos y que cuando la gente pueda verte en tu manera de conducirte por la vida puedan encontrar a Jesús no hay proyecto de vida mayor a ese es fácil predicar vivirlo es poder porque nos dio espíritu de poder y no de cobardía continúo con este pasaje tan lindo estábamos ahí en el versículo 22 le dijo a Judas o le dijo Judas pero no le iscariote señor como es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondiendo Jesús le dijo esto el que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él ¿cómo vas a ser derrotado? es imposible hermanos ¿cómo vamos a decir esta pornografía este vicio sé que genera una atadura así a través de las hormonas nuestros cuerpos generan reflejos mentales impulso es toda una reeducación a tu cuerpo hermanos pero por amor a Cristo vendrá y hará morada en vos el hacedor de todas las cosas se va a manifestar se suelta todo yugo de esclavitud no estoy diciendo que no haya tendencia hacia el error la conscupiscencia siempre van a estar ahí hasta que se nos sepulten y se nos dé un cuerpo glorificado como el de Cristo pero hermanos no nos es lícito no nos es lícito varón mujer de Dios no nos es lícito sujetar nuestra mente a la mentira claro que se puede si viene el altísimo a morar en vos claro que se puede continúa diciendo el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió identificamos que somos salvos por la manera en que nos conducimos habita o no Dios contigo en medio de tus decisiones no estoy diciendo que no tengas tropiezos estoy diciendo tu estilo de vida como es busca agradarte a vos o a Dios estás permaneciendo en Cristo o querés tu propio reino le pasó a Judas yo quería a su manera yo quería enseñorearse usar de Cristo permanecer en el Señor es enseñanza lo voy a decir con el pasaje de la segunda carta de Juan versículo 9 del capítulo 1 todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza decir conmigo enseñanza un poquito así con más pilita hermano enseñanza para despertarnos que no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios lo que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo que enseña tu vida que enseña tu vida que están viendo tus hijos a través de tu vida que están viendo tus seres queridos que enseña tu vida no estoy diciendo cuantos versículos sabes de memoria te pueden leer esos versículos a través de tu vida permanecer en la enseñanza por supuesto también es importante la forma en como exponemos las sagradas escrituras yo creo que si están ustedes aquí reunidos hoy y vienen los jueves y los viernes sábado domingo es porque hay una enseñanza que se sujeta a la Biblia pero hoy quiero que nos miremos de una manera así introspectivamente y podamos evaluarnos si verdaderamente esa enseñanza se hizo carne en nosotros permanecer en Cristo es también ese conocimiento que que lo anoté de esta manera conocimiento que te ayuda a vencer al pecado siempre que lo vamos a estar mirando ahora en la carta de Juan pero ahora en la primera carta la anterior era la segunda acá en la primera carta capítulo 3 versículo 6 dice todo el que permanece en él en el Señor no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido vuelvo a decir permanecer en Cristo es tener un conocimiento que te lleva a tener victoria sobre el pecado a pesar de tu naturaleza caída también es una vida coherente primera carta de Juan 2 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo primera de Juan 2 6 permanecer en el Señor es vivir confiado es una fe genuina es una seguridad en relación a tu expectativa de vida eterna a tu salvación primera de Juan 2 28 y ahora hijos permaneced en él para que cuando se manifieste en su segunda venida se refiere tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida hay gente que se pasa dudando de si van a ser arrebatados de Dios todopoderoso nosotros no tenemos un Dios de confusión si sos de él simplemente sos de él viví de esa manera porque cuando tenemos una vida incoherente entramos en confusión y se aprovecha todo este aire de mentira que nos rodea hay un príncipe que tiene una potestad sobre el aire hermano que está tirando dardo todo el tiempo la gente está ciega nosotros le queremos decir al ciego atendela no te das cuenta por lo que te está tropezando y nosotros tenemos muchas veces vidas incoherentes que ni siquiera sabemos tomar de las manos a estos ciegos cuando hago esta analogía o esta comparación este paralelismo así lo que estoy queriendo decir es que las personas en Cristo son literalmente ciegas y nos enojamos con ellos y es así de absurdo como enojarte con un ciego que se tropieza por supuesto que hay maldades que se tienen que juzgar en los tribunales y bueno tiene que haber un orden social pero están ciegos pero nosotros que decimos estar en él andémonas como él verdad para confirmarnos y para hacer de bendición él es una convicción espiritual en medio de nuestras vidas Filipenses capítulo 3 versículo 9 que leo en esto sabemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu trayendo convicción de pecado trayendo convicción del rescate en su justicia y trayendo convicción de juicio satanás ha sido derrotado públicamente en la cruz del calvario primera de juan 3 23 y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado es la revelación de quien es jesús en nuestras vidas y vivirlo de una manera tan elocuente que sea imposible que la gente no pueda ver a jesús a través nuestro 4 11 primera de juan amados si dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros nadie ha visto jamás a dios si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que permanecemos en él y que él en nosotros en que nos ha dado su espíritu para que podamos tener esta forma de vida permanecer en cristo es simplemente ser íntegro hermano ser auténtico ser ser lo que dios dice que tenemos que ser no tratar de actuar delante de la gente verdad tratar de de demostrar algo que verdaderamente no disfrutar tenés que ponerte en el ejercicio de disfrutar tu santidad de disfrutar tus saludos santos de disfrutar todo aquello que tratás de enseñar y no solamente actuarlo porque uno puede actuar un tiempo pero no puede vivir actuando todo el tiempo hermano esas caretas se caen se caen por eso el señor podía decirlo de una manera sin que la gente diga ¿por qué será que está diciendo eso? él decía hagan todo lo que ellos dicen pero no imiten sus actos pueden actuar un tiempo pero no todo el tiempo y principalmente donde más hacemos daño es en nuestra casa cuando venimos y actuamos acá de una manera en medio de la congregación y nos vamos a vivir en nuestros hogares de otra manera eso perjudica mucho corta el deseo en el corazón de nuestros hijos de querer casarse de querer darnos nietos de querer proyectarse en la vida de querer permanecer en la fe en Jesús y si va a haber algo que le vas a perjudicar de una manera no solamente para la vida presente sino para su eternidad es modelarle un falso Cristo a tu descendencia no fuimos llamados a eso nosotros fuimos como decía yo soy la vida principal decía el maestro permaneced en mí los que llevan frutos serán podados serán limpiados por el padre para que llevéis más frutos el plan es que el padre parafraseo un poco ahí el plan es que el eterno Dios se glorifica a través de tu vida no vas a tener un proyecto de vida mayor que ese créeme que cualquier cosa que puedas imaginar va a quedar corto permanecer en Jesús es ser alguien esforzado como habíamos leído ahí en el versículo 5 yo soy la vida vosotros los padres pámpanos permaneced en mí llevad muchos frutos ser esforzado acá podemos ver que en esta parábola hay un avid Jesús hay un labrador el padre que vigila sobre su creación pero hay dos tipos de pámpanos los que producen fruto y los que no los que se secan si no te evaluas de una manera sincera en tu conducta conforme a la Biblia y no lo ordenas a tu corazón a que ame la justicia a la cual fuiste invitado a vivir cuando Jesús dijo en la cruz consumado es hermano va a ser difícil vas a sentir que te secas vas a mirar al cielo solamente cuando hay problema cuando hay necesidad pero nunca vas a ser de ese equipo que disfruta caminar con él y que él se manifieste a través de su vida y que la gente sienta cuando vos venís sienta la presencia de Dios porque él mora en tu vida una de las señales más tristes que se van a dar antes del fin va a ser la apostasía mucha gente va a decir que es de Cristo pero no va a permanecer en él serán echados secados e irán al fuego no vas a poder cuantificar no vas a poder cuantificar nunca lo que representa caminar con Jesús quiero pedirle a los de la alabanza que pasen por favor nunca yo no sé si bueno el pastor Emilio ni me conocía se estaban reuniendo con sus primos ahí hacia el mercado 4 7 primos ahí oraban estaba privado de mi libertad perseveraron él contó por eso me atrevo también a contar esta parte de su testimonio que en un momento dado él pensaba disolver el grupo porque iba creciendo el grupo y ya se estaba tornando como una responsabilidad y ya le veían como un líder espiritual y el Señor le paga el carro y aunque de mala gana lo digo porque él lo contó así yo no puedo saber su corazón él permaneció cuánta gente está aquí sentada cuánta gente está allá conectada pero voy a hablar de mí yo estaba privado de mi libertad hubo un hombre que se casó que decidió predicar al Señor y formó parte de la estructura de esta organización como uno de los pastores del predisterio estoy diciendo de Jebe mi oficio de contador vivo de la obra él ni me conocía pero él ya me estaba bendiciendo sin conocerme aún y no me estaba bendiciendo solamente a mí a mi mujer a mis hijas no vas a poder cuantificar cada vez que te paras firme en el Señor hubiera un momento que con luz marina decíamos ya no va más ella era muy difícil hermanos no me estoy justificando pero era muy difícil no estaba convertida y me estaba cobrando también todo lo que le hice sufrir y no discutíamos que se iba a la casa de su mamá que yo me iba también a la casa de mi papá lejísimo a una cuadra y media me iba y volvía ¿por qué? porque permanecer en Cristo es permanecer en quien sos yo era un hombre casado con una hija ¿cómo los voy a dejar? no no es que había violencia que nos pegamos que no era era muy infieles aunque hasta esas cosas tienen solución si nos arrepentimos de corazón era carácter inmadurez y mucha herida mucha herida te arrastrábamos de fracasos propios y de dolores que nos causaron también y permanecimos y nuestra hija está ahí estudiando arquitectura ella ni tiene idea de todo lo que pasamos porque ya no lo vio pues solamente ven que a su papá le dicen pastores a su mamá ahí también no se van a dar no van a tener idea hermanos de todo lo que nos equivocamos cuando comenzamos a trabajar con matrimonios nos dieron así una lista de las cosas que si vos haces vas a destruir tu matrimonio nosotros le agregamos más y estaba incompleto ese material hoy somos consejeros para pareja yo digo el señor tiene sentido del humor si dolió cuando podó ay hermanos no sé no soy mujer no tengo idea lo que ha de ser las contracciones que tienen ustedes hermanas antes de dar a luz pero no pienso en esos dolores cuando veo todo lo que me ha bendecido por decir está bien señor por tu palabra una vez más permaneceré no vas a poder cuantificar todo lo que se puede llegar a dar cuando decidís permanecer en Cristo es incalculable no sé si el señor Maeda se habrá imaginado que acaso su hijo iba a estar creyendo con su novia Cáten dentro de poco estamos viendo para casar después tenemos que hablar organizar hace poquito atrás de cuando Martín estaba en la cárcel hoy voy a bendecir tu vida yo sé que no soy yo es la vid simplemente soy un pámpano de los tantos que hemos creído y te vas a levantar y van a predicar con su descendencia y había una mujer que oraba allá pidiendo eso mientras este como Sansón le peluqueaban por ahí pero alguien permaneció y seguimos permaneciendo ¿saben por qué? porque el señor dijo ni las puertas del Hades prevalecerá contra mi iglesia nos ponemos en pie vamos a cantarle al señor con el corazón él es bueno y su misericordia es por la eternidad por la eternidad Gracias.